si os fijáis esto tiene un tronco bastante retorcido pero se puede mejorar las curvas como que están muy un poquito así no un poquito poco agraciada aquí el movimiento se estira demasiado aquí esto se puede compactar aún más y aquí hay como un apriete muy recto muy plano sabes si no lo pongo de lado veréis que prácticamente recto este tramo de aquí también se puede un poco girar no sino que se compacte aún más y luego ya pues con las ramas que tenemos a ver si podemos mejorar este juni pero vale así que vamos a intentarlo para empezar nos va a hacer falta rafia vamos a humedecerla bastante bien para poder trabajar con ella y a coger alambre con distintos calibres para intentar llevárnoslo con la técnica que ya hemos mencionado en el canal para esto hay que conocer bien la técnica que ya se ha explicado en el canal para intentar evitar fisuras y que el árbol se nos seque por algún tramo queremos compactación queremos un buen resultado sacar el mayor potencial pero siempre de la mejor manera posible así que vamos a ir para trabajar mejor con el junipro vamos a retirarlo de su maceta y envolverlo con papel film así podemos trabajar mejor con él vamos a empezar a eliminar algunas ramas que sabemos que no nos van a servir y que de hecho nos van a molestar como pueden ser estas de aquí, estas de aquí y de momento iremos poco a poco avanzando este brote de aquí sale de aquí más o menos entre esta y esta y diría que lo quedamos con la grande es muy habitual también ver plantones con doble rama donde en este punto de aquí ya se han raizado con lo cual con un bisturí y encajando por aquí podemos obtener otro plantón adicional eso lo haremos más adelante cuando vayamos a trasplantar la rafia ya húmeda este va empezamos a enrafiar es importante que el nudo quede por abajo y empezamos a abrir bien la hebra la hebra y enrafiar correctamente alrededor del tronco abriendo bien las fibras en una dirección para empezar luego en la contraria y así están las capas que sean necesarias para proteger bien el tronco la hebra debe quedar bien adherida, sin miedo no significa que yo voy a cambiar no significa que yo dejo de ser normal puede que antisocial que no sepa confiarme es nada personal es que si cambian de color no me quiero asociar si los míos no pasan yo no voy ni a entrar yo estoy siendo tan bad, no eres tan especial dicen que hablaste de mi pero ando sin señal y mientras tanto andamos y aquí en mallorca mientras tanto estamos contando tortas la que puede puede y la que no puede soporta mi gente esta bien mani y eso es lo que importa y pa' la baby estoy joseando hailey pa' que suban los stories del Bentley sintieron la presión y ahora estan pidiendo thanky estos blancos y negros no molen de maybe